Oh, oh, contigo en mi lado siento, oh, oh Como si se sube la presión y se me acelera el corazón Con su compañía me siento en la nube Creo que tengo algo que yo nunca tuve Un sentimiento lindo que ojalá no dure Pienso en robarle un beso que no me contuve Con su carita angelical No sé lo que pasa, no lo puedo explicar Estoy aquí buscando una oportunidad Tu corazón roto yo lo puedo reparar Si faltan pedazos lo completo con el mío Te presto mi hoodie por si te mueres de frío Porque lo romántico, juro, no seas perdido Me siento enojado, baby, como Lilo Sé que tienes miles detrás de ti Es hora que entiendan que eres por mí A mi lado tú serás feliz Y prometo siempre hacerte reír Yo el príncipe azul y tú mi Rapunzel Tu cabello hermoso deja caer Y tu brillo mágico déjame ver Ven toma mi mano, acércate Contigo a mi lado siento Como si se sube la presión Y se me acelera el corazón Contigo a mi lado siento Como si se sube la presión Y se me acelera el corazón El de la Jotama Yeah, 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 yeah No te acelera el corazón No te acelera el corazón